Más allá del mal inicio que ha tenido el Toluca en la apertura 2019, el técnico de la América Miguel Herrera consideró que se debe valorar el triunfo que logró su equipo en el Estadio Nemesio X, pues Toluca es un equipo grande. La verdad es que de repente la gente piensa que Toluca es un equipo fácil. No hablan de que Toluca también está entre los grandes, porque nadie habla del Toluca, hoy se habla mucho de Tigres y todo, pero Toluca tiene 10 títulos. Esta cancha pesa, a todo el mundo nos ha pesado venir a esta cancha. Ricardo ha ido recuperando jugadores, obviamente que iba a seguir mejorando su equipo, claro. Hoy su equipo ha sido un buen partido, nosotros también, nosotros aprovechamos un contragolpe bastante bien definido por Rena, pero un partido duro, no era un partido fácil.